Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más, el día de hoy vamos a continuar con las rutas de cofres aquí, me salió muy norteño el acento, en Mondstadt, esta es la última de Mondstadt, bueno, técnicamente de cofrecitos que hay por ahí desperdigados, ya saben que nos faltan el tema de los santuarios y tal, pero ya en esencia esta es la última ruta de Mondstadt, porque sucede algo muy curioso, ok? Es básicamente que hay cofres en Liyue que cuentan para Mondstadt, ok? Entonces, pues bueno, les voy a traer como un video explicativo acerca de eso y también pues la ruta de esos cofres, porque son alrededor de 21 si las matemáticas no me fallan, perdón, entonces tengan eso en cuenta, ok? Ya con esto limpiamos la guarida, así que eso, poco les tengo que agregar acerca de los marcadores, salvo que ya tuvieron que haber hecho el tema de la misión de Arconte, porque si no, no van a poder acceder a esta zona, ya lo he dicho en todos los videos, pero es importante recalcarlo, porque no falta el distraído que se pasa hasta esta ruta, y no sabe todavía cómo llegar a esta zona, así que eso, y pues también ya saben que si tienen alguna misión diaria por aquí alrededor, háganla antes de hacer el recorrido, porque puede que les desaparezca cofres, ok? Entonces, ustedes hacen su misión diaria, se desconectan y se vuelven a conectar, para que puedan aparecer los cofrecitas en su sitio, que suele suceder mucho eso aquí en Mondstadt, cuanto menos, no? Así que bueno, de resto, poco más, les voy a estar dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este TP, y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido, pero antes vamos a revisar el tema de nuestros logros, para que vean cuántos cofrecitas llevamos al momento, si ustedes ya hicieron el tema de los santuarios deberían de llevar 10 más, así que tengan eso en cuenta, ok? Pero son 462 los que llevamos hasta el momento, así que eso Ok, ahora sí, vamos a venir hacia la derecha del minimapa, por acá vamos a encontrar unas escaleras Subiendo estas escaleras vamos a encontrar un cofre de combate, tienen que afunar a los enemigos, y así se desbloquea el cofrecillo, correcto? Vamos a ver el marcador, y vamos a continuar por aquí arribita Por acá arriba, hacia el norte derecha del minimapa Tenemos que escalar esta pared Y aquí arriba del todo, tenemos un cofre de madera, si no mal estoy, correcto? Si no estoy mal Correcto, es que luego se me sacan de onda porque digo, si no mal estoy, pero es por hacer burla mi dislexia Me voy a teletransportar a este TP, se tienen que venir por acá, correcto? Y una vez aquí tenemos que ir hacia el norte del minimapa, correcto? Vamos a venir por acá Subimos esta... pues esta como roca, no? Lo que sea que sea Correcto? Y por acá eventualmente vamos a encontrar un cofre de combate Detrás de estas ruinas Tienen que afunarlos a todos, y así se desbloquea el cofre Correcto? Eh, una espada del viento Nice Vamos a venir hacia la izquierda del minimapa por acá Y en esta zanja, en esta brecha, no sé como le quieran llamar Aquí tenemos un cofrecito Correcto? Vamos el marcador Vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa Vamos a rodear por acá Continuamos izquierda-norte del minimapa Por acá vamos a ver un cofre de madera, sin más Lo tenemos que agarrar Y ya estaría Muy bien Quitamos el marcador Y vamos a continuar hacia la izquierda un poquito Hacia abajo del minimapa Eh, a donde está esa estructura que estamos viendo enfrente ¡Suéltame, güey! Vamos a venir por aquí Aquí como pueden ver hay una estructura donde se pueden parar Ajá Dejas pasar, gracias Vamos a continuar hacia arriba Tenemos que escalarlo del todo Y aquí arribita vamos a encontrar un... Ahm... Reto de tiempo Vamos a hacer el reto de tiempo Tenemos que destruir los slimes Anemo Tienen que tener los ojos bien abiertos para poder verlos Pero eso No debería de ser tan... tan complicado, ¿no? Correcto? Quitamos el marcador Y vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa Por acá Continuamos por aquí Y acá en el pilar ese que tenemos enfrente Eh... Vamos a ver un sili Tenemos que seguir al sili Correcto? Vamos a venir por acá arriba Molto bene Molto bene grazia Correcto? Lo tenemos que seguir Ahm... Y ahí está el... el buen sili, ¿no? Ahí está Correcto? Abrimos el cofrecito Continuamos... Ah... bueno, vamos a quitar el marcador Y vamos a continuar hacia el sur A la derecha del minimapa Por acá Por acá vamos a encontrar un cofre que tenemos que recoger unas zanahorias Y pues poco más, la verdad Cogemos las zanahorias y aparece el cofrecito Correcto? Quitamos el marcador Vamos a continuar hacia la derecha del minimapa Por acá vamos a encontrar un cofre de combate Tienen que afunar a los enemigos Como no podía ser diferente Y ya está Así se desbloquea el cofre Subimos por acá Ya está el cofrecito Lo agarramos Y nos fuimos Ajá Quitamos el marcador Y vamos a continuar Hacia el... La derecha del minimapa Por acá Continuamos por acá Y aquí vamos a ver un sili en un... En un árbol Lo tenemos que seguir Seguimos al sili Nos va a llevar... No tan lejos, la verdad Esa postra Y ahí sale el cofre Ajá Pratísimo Quitamos el marcador Y vamos a continuar Hacia el sur del minimapa Un poquito a la izquierda Por donde vinimos, básicamente Tenemos que buscar este túnel de viento Para poder ascender Ya saben que se pueden desaparecer los túneles de viento Así que vamos a esperar a que vuelva a aparecer Y volamos Vamos a venir ahora hacia la izquierda del minimapa Y por acá tenemos un... Un cofre de madera Correcto Vamos a agarrar el cofre de madera Damos el marcador Y regresamos al mismo túnel de viento Porque es la única manera que tenemos para subir Sin tanta complicación, perdón Complejidad iba ya a decir Me confundí Entonces, pues bueno Esperamos el túnel de viento Subimos al túnel de viento Y ahora vamos hacia la izquierda del minimapa Pero sobre el puente Por acá Ahí arriba, como pueden ver Tenemos un... Un cofrecito A este vato Fúnenlo Porque puede que les dé un flechazo Y los tire Así que aseguren mejor Vamos a escalar esta estructura Y bueno Como vieron hace ratito Aquí hasta arriba Está nuestro cofre Ay, no voy a alcanzar Es neta Ok Estamos bien Por acá Por acá Agarramos el cofre Muy bien Quitamos el marcador Y vamos a continuar Hacia la izquierda del minimapa Todavía sobre la estructura esta Ok Por acá vamos a encontrar Un cofre de madera Que está bastante visible Lo vamos a agarrar Y ya está Correcto Quitamos el marcador Quitamos el marcador Y continuamos hacia El sur del minimapa Por acá tenemos otro cofre Bien Perfecto Ahora vamos a volar Hacia la izquierda del minimapa Y por acá En una En una ruina En una ruina Aquí entre estas dos rocas Está nuestro cofre de madera Lo vamos a agarrar Y ya está Correcto Damos el marcador Y vamos hacia el norte del minimapa Por acá vamos a encontrar Un cofre de combate Tienen que afunarnos a todos Y así se desbloquea el cofre Correcto Ahora nos vamos a teletransportar A este TP Vamos para allá Muy bien Y una vez aquí Vamos a venir hacia el norte Izquierda del minimapa Por aquí Por acá Encontraremos otro cofre de combate Básicamente Tienen que afunarnos a todos Y ya estaría Vamos al marcador Vamos a continuar Hacia la izquierda del minimapa Por acá Yo les recomiendo Que agarren altura Por acá Porque el cofre Está en las rocas estas Entonces simplemente Con un ataque descendiente Rompe las rocas Que no sea de De catalizador O ¿O qué otra no rompía? Creo que nada más Catalizador Entonces eso Muy bien Una vez que tenemos este cofre Vamos a voltear Hacia el sur del minimapa Y aquí en uno de los pilares Tenemos el Sili Y como pueden ver En aquel pilar Tenemos el Sili Ese Sili Evidentemente Lo tenemos que seguir Así que eso Vamos a escalar El pilar este Vuelto bene Y pues lo vamos a seguir Nos va a acercar Más o menos Al siguiente Reto de tiempo Así que bueno No debería de ser Tan complicado Muy bien Quitamos el marcador Y vamos a continuar Hacia la izquierda Del minimapa Por acá Por acá vamos a encontrar Un reto de tiempo De combate Yo ya lo hice Pero pues bueno Una vez que hacen El reto de combate Pues ahí estaría Nuestro cofre Vamos a transportarnos De vuelta a este TP Vamos para allá Correcto Y una vez aquí Vamos a voltear Hacia la derecha Y vamos a continuar Y vamos a continuar Por acá Aquí eventualmente Vamos a encontrar Unas zanahorias Creo que son Tenemos que Desenterrarlas Y una vez que las Desenterramos Van a aparecer Unos enemigos Ok Y están los enemigos A darle Pasos chicles A los A los A los A los A los panas No le puedo pegar Con la elemental De la Joynilla Porque si no No les hago daño Muy bien Una vez que los unan Pues ahí Tendrían El cofrecito ¿No? Tenemos el marcador Vamos a continuar Hacia la derecha Del minimapa Por acá Por aquí Vamos a ver Un cofre De madera Que está ahí Sin más Así que eso Tenemos que abrirlo Vuelto a N Muy bien Quitamos el marcador Y vamos a continuar A la derecha Norte del minimapa Por acá Acá vamos a ver Un cofre De combate Tienen que Funarlos a todos Y ya estaría Muy bien Vamos a continuar Rodeando Por la izquierda Del minimapa La montaña Esta Y aquí Eventualmente Vamos a encontrar Un cofre Que está detrás De una pared De rocas ¿No? Ahí están Las rocas Entonces Bueno Lo que tenemos Que hacer es Romper La pared De rocas Yo les recomiendo Que hagan un ataque En picada Para que se destruya Fácilmente Así como lo hice Ya está Tenemos el marcador Y ahora Para el siguiente cofre Tenemos que hacer Una odisea Un viajesote Vamos a venir Hacia la izquierda Del minimapa Por acá Vamos a escalar esto Y aquí Como pueden ver Más o menos Está bajita La subida ¿No? Para los que no tienen Tanta estamina Como yo Por acá Se sube Mucho más fácil Entonces Eso Vamos a subir Por aquí Tengan cuidado Con la estamina No se me No se me confíen Suban Lentamente Y con cuidado Y bueno Ya estamos Hasta arriba Acá tenemos Que escalar Esta Esta roca Y aquí Siguiendo A la derecha Del minimapa Vamos a encontrar Nuestro último Cofre del recorrido Ahí estaría Muy bien Y así termina Limpiecita Nuestra Nuestra guarida Como pueden ver Los porcentuales Ya están bastante altos Tengan en cuenta Que aquí Y aquí Nos hacen falta Los óculos Y de resto Se completa El porcentaje Con el tema De los santuarios ¿Ok? El tema De los santuarios Es muy importante Para el porcentual Así que bueno Una vez que agarremos Los dos santuarios Que hay aquí Pues van a quedar Al 100% Porque cada santuario Cuenta 6% Si no mal recuerdo Así que eso Aquí es lo mismo Aquí es lo mismo Y aquí es lo mismo No más Aparte que nos hacen falta El tema de los óculos Vamos a revisar El tema De los logros Para que vean En qué numerito Se queda Debería de quedar En 487 Si van siguiendo Paso a paso Las guías Queda en 497 Si es que Recogieron Los santuarios ¿Ok? Si han hecho Los santuarios Súmenle 10 más Y ese es el número Correcto Que hay aquí En Mondstadt Como les digo Son 418 418 518 Cofres Si agarran Los que Están en Liyue Que cuentan Para Para Mondstadt Ya les traeré Un recorrido Acerca de eso Pero Pues básicamente Hay 21 cofres Que cuentan Para Para Mondstadt Que son de Liyue Así que tengan Eso en cuenta ¿Ok? Para que no No sé No No haya Un distraído Que me diga Eh Pero ¿Por qué Mi pana Tiene 523? 523 Recuerden Que son Si es que Hicieron los eventos Antes de la 1.2 Si juegan Antes de la 1.2 Van a tener 523 Incluso aquí Hay un cofre Que fue De evento Únicamente No lo contemplé aquí Porque pues bueno No lo vi necesario Me soporté Que el tema De los tesores Eso No estoy seguro Si contaba 100% Pero pues bueno Aquí había Otro cofrecito Que era de evento De la 2.2 Si no mal recuerdo Algo así era Entonces Poco más Ya irán viendo Cómo Cómo va avanzando Este rollo No estoy seguro Si los Cofres de Liyue Siguen contando Para Mondstadt Que ese es también Otro detallito ¿No? Me tengo que asegurar Cerca de ello Pero ya lo Descubriremos juntos Porque si Si habían cofres Que contaban De Liyue Para Mondstadt Está todo raro Todo distribuido Muy muy raro Yo creo que Alguna razón Debe de haber Detrás Pero Quién sabe ¿No? A saber Qué hizo el Mijoyos Con su güeyito Pues bueno amigos Eso sería todo Todo por el videíto De hoy Muchas gracias Por ver hasta el final Muchas gracias Por todo el apoyo Que les están dando A las guías Recuerda dejar Tu buen like Si te hizo De ayudita Este videíto Suscríbete Que si vienen Más guías Como les digo Tenemos todavía Tengo que descubrir Si los cofres Si me sigues Si me sigues En mi canal De Twitch Ahí estoy Haciendo directos Casi todos los días Estamos de 9pm A 12pm Hora México Por lo regular Ok A veces varía Depende de las circunstancias De la vida real Así que eso Pero también te recomiendo Que te unas A nuestro servidor De Discord Porque ahí aviso Cualquier cosa Que tenga que ver Con mi creación De contenido Ya sea que Avise cuando Inicio directo O cualquier otra cosa Que se me atraviese Por ejemplo Ahorita que Ando como un poquito Bastante irregular Con el tema De los videos Pues bueno Por ahí Más o menos Se enteraron Cómo está la situación Y el por qué Así que eso Te estaré dejando El enlace En la descripción Del videíto Más aparte Puedes encontrar A un panita Que te ayude Con cualquier cosa Que necesites ayuda Bueno Casi cualquier cosa No prestan plata Perdón Por desgracia Todavía no llegamos a eso Pero Con temas de Genshin Pues si te pueden ayudar Y guiar Acerca de De varias cositas ¿No? Así que Ese enlace Está en la descripción Del videíto Por si te interesa Y pues nada amigos Si tu mano manejen Ya lo saben Y sin nada más Que agregar Nos vemos en el próximo video Bye